CULTIVAR RELACIONES SALUDABLES Y SIGNIFICATIVAS CON LOS DEMÁS LIBRO ESCRITO POR AVI ENAO MENDOZA INTRODUCCIÓN En el amplio y complejo tejido de la experiencia humana, las relaciones son los elementos que entrelazan los diseños más hermosos y significativos. Desde las conexiones fugaces de un encuentro casual hasta los lazos profundos de amor y amistad que perduran a lo largo del tiempo, nuestras relaciones dan forma a nuestra experiencia y nos brindan un sentido de pertenencia y significado en el mundo. En este libro, exploramos los cimientos fundamentales sobre los cuales se construyen relaciones saludables y significativas. A través de 10 pasos esenciales, entraremos en las aguas profundas de la conexión humana, explorando las habilidades y actitudes que nos permiten cultivar relaciones llenas de amor, compasión y autenticidad. Desde la escucha activa y la comunicación clara hasta el perdón y la celebración de los éxitos compartidos, cada capítulo nos lleva en un viaje de descubrimiento y crecimiento personal. A través de historias, ejercicios prácticos y reflexiones profundas, aprendemos a nutrir y fortalecer nuestras relaciones, encontrando la belleza y la plenitud en el arte sagrado de conectar con los demás. Ya sea que estés buscando mejorar tus relaciones personales, profesionales o íntimas, este libro te ofrece herramientas y conocimientos prácticos para salir victorioso en medio de las complejidades del mundo de las relaciones humanas. Al abrazar los principios del amor, la compasión y el respeto mutuo, descubrimos el poder transformador de las relaciones auténticas y significativas en nuestras vidas. Que este libro sea un faro de luz en tu viaje hacia relaciones más profundas y satisfactorias, inspirándote a cultivar conexiones que enriquezcan tu vida y la de aquellos que te rodean. Porque en el corazón de todas las relaciones humanas, encontramos el verdadero tesoro de nuestra humanidad compartida. Capítulo 1. Escucha activa. La habilidad de escuchar activamente es el viento que impulsa nuestro barco hacia aguas más profundas y significativas. La escucha activa no es simplemente estar presente físicamente mientras los demás hablan, sino entender la emoción y sentimiento de sus palabras, empatizando en los matices de sus emociones y pensamientos. Para iniciar este recorrido hacia una verdadera comprensión, debemos despegar nuestras velas de atención plena y anclar nuestra mente en el momento presente. Cuando nos relacionamos con otros, a menudo estamos ansiosos por expresar nuestras propias ideas o contar nuestras propias historias, olvidando que la verdadera conexión nace del intercambio recíproco de escuchar y ser escuchado. La escucha activa nos invita a dejar de lado nuestras preconcepciones y juicios, abriéndolas con puertas de la empatía y la comprensión. Al escuchar con el corazón abierto, demostramos a los demás que sus palabras tienen peso y significado para nosotros, que sus pensamientos y sentimientos son dignos de ser atendidos. En el arte de la escucha activa, nuestras orejas se convierten en antenas que captan las señales emocionales que flotan en el aire. A medida que sintonizamos nuestras frecuencias con las de quienes nos rodean, cultivamos un terreno fértil para la confianza y la conexión genuina. Las palabras se convierten en puentes que unen nuestras mentes y corazones, construyendo vínculos que resisten las tormentas más feroces. La próxima vez que te encuentres en la compañía de otro ser humano, permítete conectar con lo más profundo de sus palabras. Deja que tus oídos sean faros que guíen a aquellos que buscan ser comprendidos y escuchados. Porque en el silencio amoroso de una escucha activa, encontramos el eco de nuestra humanidad compartida. Capítulo 2 Comunicación clara y honesta La comunicación clara y honesta es el hilo que une los corazones y las mentes en un delicado equilibrio de comprensión mutua. Como alquimistas de las palabras, tenemos el poder de transformar el caos de la confusión en la claridad cristalina de la conexión auténtica. La comunicación clara es la luz que termina guiándonos a través de las aguas turbulentas de la interacción humana. Al expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera directa y sincera, trazamos un camino que nos lleva al entendimiento compartido. Sin embargo, la honestidad es lo que nos impulsa hacia adelante con integridad y transparencia. Ser honestos con los demás requiere valentía y vulnerabilidad, lo que puede ser de alto riesgo. Pero es la única manera de cultivar una atmósfera de confianza y respeto mutuo. Cuando nos comprometemos a comunicarnos de manera clara y honesta, construimos puentes sobre el abismo de la incomunicación y la desconfianza. Nuestras palabras se convierten en piedras angulares de relaciones sólidas, cimentadas en la base firme de la autenticidad y la verdad. La próxima vez que te encuentres en una encrucijada de comunicación, recuerda que las palabras son herramientas poderosas que pueden construir o destruir. Elige tus palabras con sabiduría y generosidad y permítele ser vehículos de conexión y entendimiento. Porque en el crisol de una comunicación clara y honesta, forjamos lazos que resisten la prueba del tiempo y la adversidad. Capítulo 3 Empatía La empatía se erige como un hilo dorado que teje los lazos invisibles que nos unen unos a otros. Es la capacidad de caminar en los zapatos del otro, de sentir con el corazón ajeno y comprender desde el alma del prójimo. La empatía no es sólo una habilidad, sino un acto de profunda generosidad y compasión. Requiere que nos apartemos de nuestro propio mundo interior y exploremos dentro de la profunda experiencia del otro. Es un viaje sin fin hacia la comprensión mutua, donde cada paso nos acerca más al corazón de la humanidad compartida. Cuando practicamos la empatía, abrimos las puertas de nuestra mente y corazón para recibir a los demás tal como son, con sus alegrías y dolores, triunfos y fracasos. Nos convertimos en espejos que reflejan la luz y la sombra de la experiencia humana, sin juzgar ni rechazar. La empatía es un puente que nos conecta a través de nuestras diferencias, recordándonos que, a pesar de nuestras diversas trayectorias de vida, todos compartimos el mismo anhelo de amor, pertenencia y comprensión. Se convierte en esa esperanza cuando nos sentimos vulnerables, recordándonos que nunca estamos solos en nuestro viaje por la vida. Cuando te encuentres en la presencia de otro ser humano, permite que la empatía sea tu brújula y tu guía. Escucha con el corazón abierto, mira con ojos compasivos y habla con palabras de bondad y comprensión. Porque en el abrazo cálido de la empatía, encontramos el refugio seguro de la conexión humana verdadera. Capítulo 4. Respeto mutuo. El respeto mutuo se alza como una montaña imponente, cuya cima alcanzamos con humildad y reverencia hacia los demás. Es el cimiento sobre el cual construimos puentes que unen nuestras diferencias y celebran nuestra diversidad. El respeto mutuo no es sólo una cortesía superficial, sino un acto profundo de reconocimiento y valoración de la dignidad inherente de cada individuo. Es el arte de honrar las voces y los espacios de los demás, mientras mantenemos nuestro propio sentido de integridad y autenticidad. Cuando practicamos el respeto mutuo, abrimos nuestras mentes y corazones a la riqueza de las perspectivas y experiencias que cada persona aporta a la vida de los demás. Nos convertimos en arquitectos de un mundo más inclusivo y equitativo, donde todos son bienvenidos y respetados por igual. El respeto mutuo es un puente que nos conecta más allá de las barreras del prejuicio y la discriminación, recordándonos que, a pesar de nuestras diferencias superficiales, todos compartimos el mismo derecho fundamental a ser tratados con dignidad y respeto. Recuerda siempre que el respeto mutuo es la moneda de cambio que enriquece nuestras interacciones y fortalece nuestros lazos. Trata a los demás con la misma amabilidad y consideración que deseas para ti mismo y cultiva un jardín de relaciones florecientes y armoniosas. Porque en el santuario sagrado del respeto mutuo, encontramos la esencia misma de la vida. El apoyo incondicional se teje con los hilos más fuertes del amor y la solidaridad. Es el refugio seguro al que acudimos en tiempos de alegría y angustia, el ancla que nos sostiene cuando las aguas de la vida se agitan. El apoyo incondicional no conoce límites ni condiciones, es un compromiso profundo de estar allí para los demás sin importar las circunstancias. Es ofrecer nuestra presencia, nuestro tiempo y nuestro amor de manera desinteresada, sabiendo que, en la red de la comunidad humana, todos somos interdependientes. Cuando brindamos apoyo incondicional, extendemos nuestras manos para derribar la brecha entre la soledad y la conexión profunda. Nos convertimos en ese apoyo y momento mágico y cargado de amor para aquellos que están perdidos en la tormenta. El apoyo incondicional es un recordatorio poderoso de nuestra capacidad para sanar y crecer juntos como comunidad humana. Nos recuerda que, aunque cada uno de nosotros camine su propio camino, nunca estamos solos en nuestra jornada por la vida. La próxima vez que veas a alguien necesitado de apoyo, extiende tu mano con generosidad y compasión. Sé el faro de luz en la oscuridad de alguien más. Sé la roca firme a la que alguien pueda aferrarse en medio de un huracán. Capítulo 6 Aprecio y gratitud El aprecio y la gratitud florecen como delicadas flores que embellecen nuestro paisaje emocional. Son la luz del sol y la lluvia refrescante que nutren los lazos que compartimos con los demás, transformando cada interacción en un jardín de amor y conexión. El aprecio es la chispa que enciende el fuego del reconocimiento, permitiéndonos ver la belleza y el valor en las personas y experiencias que nos rodean. Es cultivar una mirada de asombro y admiración hacia el mundo que nos rodea, reconociendo las bendiciones que abundan en nuestra vida diaria. La gratitud, por su parte, es el néctar dulce que alimenta nuestras relaciones, fortaleciendo los lazos de amor y conexión que compartimos con los demás. Es el reconocimiento sincero de las bondades y generosidades que recibimos, infundiendo nuestros corazones con una profunda sensación de alegría y plenitud. Cuando practicamos el aprecio y la gratitud, cultivamos un jardín de amor y conexión que florece con cada palabra de agradecimiento y cada gesto de reconocimiento. Nos convertimos en jardineros de nuestra propia felicidad, sembrando semillas de aprecio y gratitud que florecen en abundancia en nuestras relaciones. Siempre tómate un momento para cultivar el jardín del aprecio y la gratitud. Reconoce las pequeñas bendiciones que cada persona trae a tu vida y expresa tu gratitud de manera sincera y generosa. Porque en el jardín del aprecio y la gratitud, encontramos la belleza y la plenitud que enriquecen nuestras vidas. Capítulo 7. Cuidado personal y autocuidado. El cuidado personal y el autocuidado son los anclajes que nos mantienen firmemente arraigados mientras navegamos por las corrientes tumultuosas de la vida. Son la brújula que nos guía de regreso a nosotros mismos, recordándonos que para amar a los demás, primero debemos amarnos a nosotros mismos. El cuidado personal es el acto de nutrir nuestro cuerpo, mente y espíritu, honrando nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Es dedicar tiempo y atención a nuestras pasiones e intereses, cultivando una relación amorosa con nosotros mismos que nos permite florecer y crecer en todas las áreas de nuestra vida. El autocuidado, por su parte, es el acto de establecer límites saludables y priorizar nuestro bienestar en un mundo lleno de demandas y expectativas. Es decir, no cuando sea necesario, delegar tareas cuando estemos abrumados y tomar tiempo para descansar y recargar nuestras baterías cuando nos sintamos agotados. Cuando practicamos el cuidado personal y el autocuidado, llenamos nuestras copas internas hasta rebosar, permitiéndonos ofrecer más amor y apoyo a los demás. Nos convertimos en aquellos ejemplos vivos que nos recuerdan que el amor propio es el primer paso hacia una vida plena y significativa. La próxima vez que te encuentres abrumado por las demandas del mundo exterior, tómate un momento para volver a conectarte contigo mismo. Dedica tiempo a cuidar tu cuerpo, nutrir tu mente y alimentar tu espíritu. Porque en el cuidado personal y el autocuidado, encontramos el santuario sagrado donde nuestra verdadera esencia florece y brilla. Capítulo 8 Perdón y Reconciliación El perdón y la reconciliación son los hilos de oro que reparan los tejidos rotos del alma y restauran la armonía perdida. Son los actos de gracia y compasión que nos liberan del peso del resentimiento y nos permiten sanar las heridas del pasado. El perdón es un acto de liberación, un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Es dejar ir el pasado y abrir nuestro corazón a la posibilidad de un futuro más luminoso y lleno de esperanza. Es renunciar al deseo de venganza y abrazar la paz y la serenidad que vienen con el dejar ir. La reconciliación, por su parte, es el acto de restaurar la conexión y la armonía en nuestras relaciones después de un conflicto o desacuerdo. Extender puentes sobre las brechas que nos separan, buscando comprensión y compasión en lugar de división y enemistad. Cuando practicamos el perdón y la reconciliación, sanamos las heridas del pasado y construimos un camino hacia un futuro más brillante y lleno de esperanza. Nos convertimos en alquimistas del corazón, transformando el dolor y el sufrimiento en amor y compasión. La próxima vez que te encuentres en medio de un conflicto o desacuerdo en tus relaciones, recuerda que el perdón y la reconciliación son las llaves que abren la puerta hacia la paz y la sanación. Permítete soltar el peso del resentimiento y abrir tu corazón a la posibilidad de una conexión más profunda y significativa con los demás. Porque en el perdón y la reconciliación, encontramos la verdadera libertad y la paz que tanto anhelamos. Capítulo 9. Celebración de los éxitos y logros. La celebración de los éxitos y logros es el recordatorio de que existe una verdadera amistad o amor, porque desde la humildad y la empatía sentimos la felicidad del otro, sin envidias, sino más bien con una alegría que llega desde lo más profundo de nuestros corazones, honrando y valorando los triunfos compartidos. Es el eco de la alegría que reverbera en nuestros corazones cuando reconocemos y celebramos los logros de aquellos que nos rodean. La celebración no es sólo una expresión de alegría y gratitud, sino también un acto de reconocimiento y aprecio por el ardo trabajo y la dedicación que conlleva alcanzar los objetivos. Es un recordatorio de que somos más fuertes y estamos más conectados cuando celebramos juntos nuestros éxitos. Cuando celebramos los éxitos y logros de los demás, cultivamos un sentido de comunidad y pertenencia que fortalece nuestros lazos y nos impulsa hacia adelante con renovado vigor y determinación. Nos convertimos en una red de apoyo y aliento mutuo, compartiendo las alegrías y triunfos que hacen que la vida sea tan hermosa y significativa. La próxima vez que te encuentres en la presencia de alguien que ha alcanzado un éxito o logro significativo, tómate un momento para celebrar y honrar su éxito. Expresa tu alegría y gratitud y comparte su entusiasmo y felicidad. Porque en la celebración de los éxitos y logros, encontramos la chispa de la inspiración y la motivación que nos impulsa hacia adelante en nuestro propio viaje hacia el éxito y la realización. Conclusión Al llegar al final de este libro donde hemos recorrido los fundamentos de las relaciones humanas, nos detenemos a reflexionar sobre el poder y la belleza de la conexión humana. Hemos explorado los matices de la escucha activa, la comunicación clara, la empatía y el respeto mutuo. Hemos abrazado el apoyo incondicional, la gratitud y el perdón como pilares fundamentales de nuestras relaciones. Hemos aprendido a ser flexibles, comprometidos y a cuidarnos a nosotros mismos y a los demás con amor y compasión. En cada página de este libro, hemos sido testigos de la profundidad y la riqueza de las relaciones humanas. Hemos visto cómo la conexión genuina y el cuidado mutuo pueden transformar nuestras vidas y enriquecer nuestras experiencias. Hemos aprendido que las relaciones son más que simples interacciones, son la tela que teje el tapiz de nuestra existencia, dando forma a nuestras alegrías, desafíos y triunfos compartidos. Al final de este viaje, nos queda la certeza de que las relaciones humanas son uno de los mayores tesoros que podemos poseer en esta vida. Nos recuerdan nuestra humanidad compartida, nos desafían a crecer y nos brindan un sentido de conexión y pertenencia en un mundo a menudo fragmentado y dividido. Que este libro sirva como una guía en tu propio viaje hacia relaciones más profundas, significativas y satisfactorias. Que te inspire a cultivar el amor, la compasión y el respeto en todas tus interacciones y que te recuerde el poder transformador de las relaciones auténticas y genuinas. Que al cerrar estas páginas, lleves contigo el conocimiento y la sabiduría que has adquirido, y que sigas adelante en tu viaje con el corazón abierto y la mente dispuesta a conectar con los demás de manera auténtica y significativa. Porque al final, son las relaciones humanas las que nos dan forma, nos nutren y nos elevan hacia la plenitud de nuestra humanidad compartida. Que cada paso que des en este camino esté lleno de amor, compasión y gratitud hacia ti mismo y hacia aquellos que te rodean.